Muy buenos días a todos y a todas los que están conectados el día de hoy en este nuestro simposio web internacional en seguridad vial. Bienvenidos a todos. Este es un simposio de la República Dominicana y ahora voy a presentar a Jorge Valenzuela, que es mi conductor. Vamos a ver Jorge. ¿Dónde estás? Hola, hola, hola. Buenas tardes. Excelente la participación del ingeniero Juan Santillán. Muy buen aporte. Vamos a continuar con este seminario. Ahora con la participación de otro gran maestro. Vamos a estar compartiendo su perfil por acá. Tenemos al profesor Didiel Valdés. Con este. Exactamente. Sí. Bueno, tú vas a leer ahora la semblanza. Vamos a ver. Tenemos al profesor Didiel M. Valdés Díaz. Es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Obtuvo su grado doctoral en la Universidad de Texas en Austin. Ha trabajado en actividades de educación, investigación y servicio a la comunidad tanto en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez como en otras instituciones internacionales de educación superior. Y cuenta con más de 25 años de experiencia nacional e internacional. Su dedicación a la educación e investigación e ingeniería de transporte, la pasión por la enseñanza y la promoción de las nuevas generaciones de profesionales de ingeniería han caracterizado la carrera profesional del doctor Valdés. Así que tenemos ahora plato fuerte con este maestro, que es quien va a continuar, pues, disertando para nosotros. Yo quiero expresar algo antes de que el profesor continúe. Para que la República Dominicana sepa qué queremos con esta presentación del ingeniero Didiel Valdés. Didiel Valdés es mi asesor principal en nuestra tesis doctoral, ¿verdad? Parte de nuestro presidente, de nuestro comité, que nos va a estar trabajando todo el tiempo, ¿verdad? En la tesis. Nosotros trabajamos con el profesor todo este tiempo. Entonces, hay un tema fundamental que el profesor maneja. También, igual que el profesor Figueroa, que luego va a hablar de otro tema de scooter, pero que también trabaja con nosotros, que es el tema de los simuladores de conducción y la realidad virtual, que yo he venido hablando de ello toda la semana, en todas las actividades que hemos hecho. El profesor Valdés es uno de las personas que ha impulsado en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, este proyecto tan importante con un consorcio internacional que él mismo nos va a explicar ahora. Entonces, nada, señores, yo necesito que ustedes le pongan toda la atención a esta, bueno, a todas, ¿verdad? Pero cuando se trata del tema de los simuladores y la realidad virtual, vamos a ver entonces, profesor, le damos los micrófonos para que usted comparta con nosotros sus conocimientos en este sentido. Bien, muchísimas gracias a Gíndira por la invitación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me uno al saludo protocolar, ¿verdad? Porque esta es una excelente oportunidad para hablar sobre los temas relacionados con la seguridad vial. Y en el caso particular que yo voy a estar tocando, voy a estar hablando de los simuladores, simulador de conducción, simulador virtual, y lo voy a poner en el contexto de lo que es la ingeniería, en general, la ingeniería de transportación en seguridad vial y el tema de los factores humanos, ¿no? Así que vamos a dar un poquito de contexto a todo esto. Aquí está la presentación. Vamos a estar hablando de simulación y realidad virtual en la investigación en seguridad vial. Lo voy a estar concentrando principalmente, obviamente, en lo que hemos hecho en Puerto Rico, pero como les dije, pues al principio vamos a hablar de temas generales de factores humanos en la seguridad vial. Vamos a hablar entonces de estos factores de seguridad vial. Vamos a hacer la introducción a los simuladores de conducción y luego les voy a hablar brevemente de algunos ejemplos de proyectos de simulación y de investigación sobre seguridad vial que hemos estado haciendo, llevando a cabo en Puerto Rico y cuál es la metodología que seguimos acá para hacer esos estudios con los simuladores. Yo creo que hemos estado ya durante, me imagino, durante toda esta semana han estado viendo la problemática de la seguridad vial y para comenzar mi presentación quise traer un resumen de lo que ocurre a nivel mundial en Estados Unidos y cómo esto lo ve también la sociedad en la prensa, en las comunicaciones y demás. Vemos definitivamente que lo que nos estaba diciendo el ingeniero Santillán hace un momento es clave. Esta es una situación crítica realmente a nivel mundial y la ONU ya por segunda ocasión ha determinado el hacer una década de acción para la seguridad vial. Vemos que en 10 años se avanzó, pero todavía hace falta avanzar mucho más y esperamos que esta nueva década que comienza dedicada a la seguridad vial pues tengamos muchas más intervenciones y podamos desarrollar proyectos en diferentes magnitudes y mejorar estos números que realmente están son son críticos. 1.35 millones de muertes eso en el mundo. Eso es demasiado. Entonces tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, aquí están viendo un mapa que está mostrando para los diferentes estados las tasas de muerte de los conductores en choques en situaciones de seguridad vial y vemos como definitivamente Puerto Rico es uno que tiene la tasa de choque más alta, ¿no? Otros estados en Estados Unidos también, pero quiero enfatizar el hecho de que en Puerto Rico tenemos una situación de seguridad vial que hay que atender, que estamos trabajando en investigación para ver cómo mejoramos eso y damos o damos algunas contribuciones al respecto. Entonces tenemos también las muertes de peatones. Otro tema en el que en Puerto Rico el 33.8 por ciento de las muertes que ocurren en choques de tránsito son de peatones. Tenemos una situación seria en ese sentido y cada país pues hace sus respectivos análisis con relación a esto para también enfocar las estrategias y las investigaciones que se hacen con respecto a estos temas. Tenemos los conductores en estado de embriaguez. Eso es un tema también muy, muy, muy importante y que la sociedad tiene que tomar decisiones serias y todos contribuir a reducir esto dramáticamente, ¿verdad? Para evitar que las personas conduzcan en estado de embriaguez. De hecho, estamos haciendo investigación. Jindy está trabajando en investigación con los temas relacionados con esta situación crítica en la seguridad vial también. Así que ya pronto verán más resultados con relación a esto. Tenemos muertes relacionadas a la alta velocidad, conducir a excesos de velocidad y eso se ve reflejado en las noticias que observamos todos los días. Muertes de peatones en diferentes situaciones, muere peatón atropellado. Estas son noticias de Estados Unidos y de Puerto Rico. Cuando hablamos de la conducción bajo el efecto del alcohol, igualmente, el conductor ebrio atropella a dos personas, etcétera, etcétera. Eso lo veremos con más frecuencia de la que quisiéramos. Quisiéramos que esto nunca ocurra, pero esto lo estamos viendo con relativa frecuencia. El exceso de velocidad, como había mencionado anteriormente, también lo vemos en las noticias todo el tiempo. Sin embargo, eso que mencionaba el ingeniero Santillana, de la falta de una política pública clara para atajar todos estos problemas en muchos países, pues esto es serio. Entonces, las muertes en zonas de construcción también, cuando hay necesidad de hacer trabajos en las vías públicas, pues también tenemos unas situaciones ahí que hay que atender. Y esos son los tipos de temas que nosotros hemos estado trabajando y les voy a mostrar más adelante algunos detalles de las... algunos ejemplos, perdón, de las investigaciones que hemos estado haciendo. Hablamos también de los conductores distraídos. El teléfono celular es uno de los distractores graves con el texteo y que quitan la visión de la carretera y se la pasan a otros elementos. En los peajes también, en las plazas de peaje, también ahora en muchos sitios están removiendo las plazas de peaje y poniendo unos peajes abiertos con unas serchas bastante grandes que entonces son las que se encargan de tomar la información de los conductores y unos sistemas electrónicos de vías abiertas, ¿no? Pero mientras eso ocurre, todavía hay situaciones importantes que atender relacionadas con los peajes. Y esto no es solamente en Puerto Rico, obviamente lo sabemos, en República Dominicana, más adelante ustedes tendrán dentro de esta misma jornada académica, pues mucho más detalle, pero yo quería resaltar simplemente los datos que encontré con relación a la seguridad vial en República Dominicana y nos damos cuenta que no solamente hay una alta cantidad de muertes y lesionados en la vialidad, sino que también está aumentando. Hay una tendencia a aumentar en los pasados años y por lo que se ha visto en las noticias, también parece que este año la cosa sigue aumentando. Así que estas cosas son noticias también en sus periódicos, en la prensa, en sus países. Así que tenemos que, yo creo que esta parte de concientizarnos de la importancia de trabajar en este tema queda definitivamente mostrada en una forma muy sencilla y muy sutil aquí mediante estos pocos slides que les he presentado. Y cuando hablamos de los factores relacionados con la seguridad vial, pues entonces tenemos que pensar en los elementos del sistema de transportación, ¿verdad? Las carreteras definitivamente, pues las condiciones en las que están las carreteras y los letreros, el marcado del pavimento, todas estas cosas que comunican a los conductores lo que deben hacer y la normativa, pues eso es importante, que esté en buenas condiciones. En muchos países eso es cierto, en otros países no. Los elementos de los vehículos también, ¿no? Las características de los vehículos con una tendencia en los países desarrollados a generar vehículos eléctricos y vehículos autónomos en diferentes grados de autonomía, que son realmente bastante costosos, no, por lo menos en estos momentos iniciales y además la penetración en el mercado, la cantidad de vehículos que hay, no es suficiente como para decir, ah, pues ya esto está resuelto porque los vehículos van a guiarse por sí solos. Todavía tenemos mucho que trabajar en términos de lo que se hace con las características actuales de los vehículos. Y los usuarios de la vía, que definitivamente diferentes situaciones, diferentes condiciones, diferentes usos, pero todos al fin usuarios comunes de un sistema de transportación en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Y entonces están los diferentes aspectos relacionados con los factores humanos que pueden afectar la seguridad vial. Y entonces ahí voy a mencionar brevemente los temas de conductores novatos, adultos mayores, las emociones críticas al conducir, conductores distraídos y los conductores en estado de embriaguez. Comenzando con el tema de conductores novatos, pues definitivamente cuando está comenzando, ¿verdad?, a conducir un vehículo a temprana edad, pues hay pocas destrezas cognitivas y de percepción con relación a esta actividad que comienza a ser novedosa para las personas al principio. Y a veces también se cometen imprudencias por que se toman decisiones que generan alto riesgo, ¿verdad? Y es por esa razón que están sobre representados, son muchos más que el promedio en los choques relacionados con vehículos de motor. Así que, por lo menos en los Estados Unidos, las estadísticas muestran una gran cantidad de jóvenes que pierden la vida, al igual que jóvenes que llegan a salas de emergencia con heridas graves. Y esas causas principales de esos choques son la inexperiencia, el conducir con otros pasajeros adolescentes y se distraen en la noche, que no tienen necesariamente la experiencia, la van adquiriendo poco a poco, pero a veces toman riesgos que generan choques, el no usar los cinturones de seguridad, conducir distraídos, con sueño o conducción temeraria también, que en muchas ocasiones ocurre, o incluso conducir bajo los efectos del alcohol. Otro tema, en el otro extremo de las edades, pues son los adultos mayores. Y las funciones relacionadas a la conducción, como por ejemplo, la función visual, el responder rápidamente a una situación, etc., pues se van perdiendo con los años. Así que ese es otro tema que también hay que trabajar, ¿verdad? Y se han hecho varios esfuerzos relacionados con identificar qué pasa cuando el adulto mayor está conduciendo y cómo se puede mejorar la tecnología para evitar algunos riesgos, etc., etc. El tamaño de los letreros, por ejemplo, que sean más visibles y otras cosas. Y este tipo de pruebas, hacerlas en los simuladores de conducción, a veces es un poquito retante por la, uno, por la poca familiaridad con la tecnología, y dos, por el mareo que se puede presentar en la simulación. Así que los tratamos de trabajar en esas, teniendo en consideración esos aspectos. Ahora, el tema de emociones a conducir. Hay algunas emociones fuertes, ¿verdad? Pueden también generar efectos negativos en el desempeño de los conductores. Gente que anda con ira, con coraje, y entonces pues agreden a otras personas o conducen en forma demasiado agresiva en la carretera. Otras personas que, al contrario, comienzan a pensar en otros asuntos y distraen su atención de la vía por otras emociones de tristeza. o por ansiedad, etcétera. O sea que todos estos son factores con los cuales estamos lidiando todo el tiempo en nuestras vías, ¿verdad? El tema de los conductores distraídos, como estaba mencionando hace un momento, en el que vemos que por este hecho muchas personas han muerto también. Y hablar, escribir mensajes de texto principalmente en donde se desvía la tensión de la vía por el celular. Esto y otras acciones que realizan los conductores. Se distraen de la actividad principal de la vía y en esos momentos pueden ocurrir situaciones peligrosas. Ese conducir distraído significa que estás haciendo una tarea secundaria que limita la tensión de la tarea principal, que es la de conducir. Y entonces esas distracciones visuales, manuales, cognitivas, pues son importantes. Es tanto que el uso de teléfonos celulares, mientras se conduce, se considera como uno de los mayores problemas de salud pública por la AMS y el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, precisamente por la cantidad de choques y las cosas que ocurren en esas situaciones. Y bueno, como le vieron en las estadísticas, ni hablar de la conducción bajo los efectos del alcohol, porque ahí el 30% de las fatalidades, de las muertes en las carreteras, involucran a personas bajo los efectos del alcohol, cosas con las que tenemos que, entiendo como sociedad, tomar unas decisiones serias y trabajarlas para mejorar. Así que cuando se opera un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol definitivamente se afectan las destrezas, funciones de percepción sensoriales, cognitivas, motrices y otras funciones psicológicas. Así que con una dosis de alcohol mínima y haciendo un gran esfuerzo, las personas pueden sobrellevar algunas tareas sencillas. Pero cuando se trata de situaciones complicadas, con mucha información llegando de diferentes fuentes, etcétera, etcétera, que en muchas ocasiones ocurren en las carreteras, aún dosis pequeñas generan unas situaciones que pueden ser problemáticas al conducir. Ok, pues les hablé ya de estos problemas que siempre nos han estado llamando la atención durante muchos años, todavía son vigentes y necesitamos seguir trabajando en ellos. Y entonces nosotros hemos desarrollado un laboratorio que tiene un simulador de conducción, que tiene un simulador de peatones y otros equipos. Y esto ha sido mediante un proyecto con otras universidades. Como ven, el logo en la presentación de CipherSim es un centro de investigación en transportes que tiene fondos del Departamento de Transportación Federal y con otras universidades en Estados Unidos, la Universidad de Iowa, la Universidad de Massachusetts, la Universidad de Central Florida y la Universidad de Wisconsin en Madison. Y nosotros tenemos este consorcio en donde nos hemos dedicado a hacer investigaciones en transportación. Yo les voy a hablar de lo que hemos hecho en la Universidad de Puerto Rico, principalmente bajo este consorcio. Este es el simulador en el laboratorio. Lo que tenemos es un simulador de cabina, ¿verdad?, que tiene su asiento, el guía o el volante, unas palancas de cambios, pedal de acelerador y freno, que también tiene una versión móvil, porque es esa misma cabina, se puede transportar a otros sitios y entonces se lleva, ¿verdad?, toda la cabina, se llevan las pantallas con los proyectores, nos da un campo visual suficientemente amplio, uno se siente que tiene fidelidad en lo que está observando en la pantalla y la pantalla nos va mostrando el ambiente de la carretera en movimiento a medida que se reacciona al accionar de los pedales, ¿verdad?, del acelerador, el freno. Y entonces se pueden generar diferentes situaciones para hacer los escenarios de simulación. Hay una estación de control que genera las simulaciones con sus respectivos computadoras y los programas comerciales que se utilizan para desarrollar los escenarios y para correr la simulación también. Además del simulador de conducción, tenemos también un simulador de realidad virtual, que principalmente lo utilizamos para hacer estudios de peatones. Ese simulador también lo hemos llevado para exhibición en otros sitios, que es la foto que ven a la izquierda. A la derecha se ve cómo lo hemos utilizado en el Departamento de Ingeniería Civil, ¿verdad?, en la universidad. Ahí ven al peatón moviéndose. Y entonces lo estamos utilizando para estudios de peatones y también lo vamos a utilizar, próximamente estamos trabajando todavía en este proyecto, para trabajarlo en zonas de construcción con la experiencia de los trabajadores dentro de la zona de construcción, con todo el tráfico corriendo cerca de ellos, ¿verdad?, cuando están haciendo las actividades para distintas tareas que hay que hacer para el mantenimiento de la construcción. Aquí ven a la izquierda una foto del escenario de realidad virtual que utilizamos para ver cómo los peatones aceptan las brechas que dejan los vehículos cuando están pasando por la carretera. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de los peatones? Estamos estudiando un poco eso para tener mayor certeza con relación a la variabilidad que hay en la población de todas estas situaciones. Además de eso, recientemente adquirimos un equipo que nos permite no solamente tener el comportamiento desde el punto de vista de las variables que se pueden medir en el simulador de conducción, la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera, sino también ver el conductor cómo reacciona físicamente, qué es lo que está pasando con ese conductor. Este es un DSI-24, esto es un equipo, un sistema que nos permite hacer encefalogramas de ver cómo es la reacción de la persona, las ondas cerebrales, etcétera. Y entonces, esas ondas que se presentan en el cerebro, en distintos lugares del cerebro, pues se analiza mediante un programado que también viene incluido con este sistema que nosotros adquirimos y entonces podemos identificar cuál es, por ejemplo, la carga de trabajo que está teniendo un conductor debido a estas situaciones en particular, cómo reacciona ante una situación que se le presenta, cómo reacciona ante otra situación diferente, si hay características distintas en estas reacciones y eso todo lo podemos observar mediante estos sistemas. Así que vieron los equipos, parte de los equipos principales que tenemos, hay otros sensores que también utilizamos para tomar otras medidas físicas, pero esto yo creo que les da más o menos una idea de lo que es la herramienta principal que trabajamos con la simulación. Ahora déjenme presentarles brevemente lo que es la metodología de la investigación. Entonces, en términos de la metodología, pues una metodología de investigación básica en donde se identifica el problema, se hace una revisión de literatura en relación al problema, se colectan los datos de campo y entonces algo que introducimos en nuestras investigaciones es el hacer una encuesta. Mediante estas encuestas, típicamente lo que tratamos de hacer es preguntarle a las personas de las ideas que nosotros estamos considerando, cuáles de esas ideas ellos entienden que mejor van a atacar, a atajar en los problemas que nosotros estamos trabajando. Y entonces eso nos permite ayudar a definir las variables y ayudar también a establecer cuáles son los contrastes que queremos lograr en el diseño de experimentos. Entonces se hace el diseño experimental, se hacen los escenarios correspondientes a esos experimentos y luego se lleva al simulador, se hacen las corridas en el simulador, se recolectan los datos experimentales y se llevan a una base de datos y con eso pues comenzamos a hacer, analizar esos resultados para obtener las conclusiones y las recomendaciones. Nosotros lo hemos utilizado típicamente para hacer, por ejemplo, comparaciones entre una solución versus la situación actual. Y entonces, ¿cómo esa situación es mejor que la situación actual? Y déjenme mostrarles rápidamente un par de proyectos para no extenderme demasiado. Entonces tenemos, por ejemplo, este que es un carril de peaje dinámico en la autopista PR22 en el área norte de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces allí, ¿qué era lo que pasaba? Este tiene en el centro una mediana que es de peaje dinámico, que el peaje va cambiando con la hora dependiendo de la congestión que hay en la vía aledaña. Entonces, aquí ustedes ven un ejemplo de la simulación que hacemos en el simulador, cómo se ve la pantalla de la simulación versus cómo se ve en el mundo real esta situación. Aquí ven el carril central, que es el carril de peaje dinámico. A los lados están los carriles laterales de la autopista y eso me da una idea de, les da una idea a ustedes de lo que hacemos en la simulación. Continúo. Uno de los problemas que identificamos fue que en las salidas, por ejemplo, muchos conductores salían, utilizaban la salida equivocada, que es la salida del transporte masivo, ¿no? Hay un sistema de autobuses expreso que utiliza ese mismo carril, ¿verdad? Esas mismas calzadas. Entonces, las personas se salían por, como ven en la parte de arriba, como por una salida hacia la derecha, cuando en realidad su salida debía ser hacia la izquierda. Pero como esta es una, típicamente, cuando se va a salir uno de la autopista, pues se sale hacia la derecha. Entonces, esto es contraintuitivo, pues causaba confusión, o sí, causaba confusión al escoger la salida. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos varias fases en este proyecto y en la segunda fase encontramos que esta configuración propuesta, ese tratamiento propuesto, le permitía a los conductores entender mejor cuál era la salida que debían utilizar. Y entonces, cuando vemos los resultados de los experimentos, ustedes ven en la parte de arriba como las líneas marcaditas en negro que están representando las trayectorias de los conductores, en la parte de arriba de estas dos figuras se ve las trayectorias que van saliendo por la salida equivocada, que es la salida del BRT. Y entonces, en las de abajo, ustedes ven cómo los conductores ya se acomodan en el carril de salida que les corresponde y entonces toman esa salida. Entonces, eso implica que el diseño propuesto tanto del marcado de pavimento como de los letreros funciona positivamente. Entonces, para ir más rapidito, hemos hecho proyectos también comparando lo que pasa en plazas de peaje, en Puerto Rico, situaciones similares que ocurren también en algunos sitios en Estados Unidos. Con la Universidad de Central Florida hicimos un estudio relacionado con plazas de peaje abiertos que como quiera tienen unas estaciones de peaje para establecer pago a aquellas personas que no tienen el sistema electrónico o que tienen el sistema electrónico pero no lo tienen recargado. Entonces, también se hizo eso. Se hizo un estudio para utilizar, utilizando los smartphones para ver el efecto del GPS, de estar mirando el GPS o de las instrucciones que le da el GPS a las personas cuando están transitando en una zona de construcción y entonces lo que hicimos fue que pusimos la zona de construcción en la salida que debería tomar la persona y entonces, obviamente, si hay una zona de construcción pues no se debe salir por ahí. Sin embargo, muchas de las personas siguieron las instrucciones que se les estaba dando en el GPS y tomaron la salida metiéndose dentro de la zona de construcción lo cual, pues, definitivamente representa una situación problemática que queríamos identificar. También desarrollamos un módulo de educación, ¿verdad? para las zonas de construcción precisamente viendo que hacía falta hace falta desarrollar más estrategias para que las personas estén más conscientes de lo que es todos los elementos de la zona de construcción. Otros estudios que hemos hecho incluyen la evaluación, por ejemplo, de la efectividad de un material educativo para establecer nuevos diseños geométricos y más adelante vamos a ver otro. En este caso, cambiar de una sección transversal en donde tienes dos carriles, uno por cada dirección a una sección transversal en donde tienes en el medio un carril desde el cual se puede girar hacia la izquierda viniendo de cualquiera de las dos direcciones pero que es exclusivo para eso. Eso se llama two-way left turn lane en inglés, ¿verdad? que sería un carril en doble vía del cual se puede girar hacia la izquierda. Y los resultados, igualmente, sin el adiestramiento pues las personas se salen por donde no es utilizan en forma inapropiada el carril con adiestramiento el 83% de las conductas fueron correctas. Entonces ahí vemos cómo el adiestramiento tiene un efecto positivo en las personas y cuando se van a incorporar este tipo de geometrías diferentes pues hay que hacerlo de esta manera. Yo voy a ir un poquito más rápido aquí porque sé que estoy corto de tiempo así que les voy a mencionar los estudios estudios de peatones en una zona urbana una carretera importante en donde la hipótesis era que si tenemos una señal de advertencia previa en donde sabemos que los peatones están cruzando por la vía pues puede mejorar esto se hizo en una zona de una escuela en donde hay dos áreas residenciales bastante alta densidad y haciendo los análisis y viendo cómo el peatón se mueve cómo el vehículo se mueve y viendo las características de la velocidad esa línea azul que ustedes ven ahí representa las características de la velocidad y está corriendo de derecha hacia la izquierda entonces ahí ustedes ven cómo baja la velocidad del vehículo cuando se encuentra con un peatón que está cruzando y entonces de allí salimos también para hacer estudios en zonas escolares en dos situaciones una con conductores locales y otra se hizo en una de las universidades que es Partner de Safer Sim y entonces ahí nosotros vimos en la encuesta que las personas en muchas ocasiones no están tan conscientes de cuáles son los significados de los letreros que tienen estas zonas escolares estas son las características de la escuela y pueden ver en la foto la escuela que es en la que se está trabajando y aquí pueden ver en estas fotos que cuando hay muchos estudiantes entrando y saliendo se forma una congestión allí precisamente por las características de los padres recogiendo a los niños y todo esto está en una vía principal de bastante tráfico entonces se evaluaron dos configuraciones la actual y una con unas señales propuestas poniendo unos letreros que tienen mucha más información y unos letreros que están sobre la carretera de tal manera que se hacen más visibles y de esa manera comparando en varias zonas a lo largo de esa simulación pues se obtuvieron unos resultados en donde para los conductores locales ese letrero fue mucho más efectivo que para los conductores no familiarizados con el proceso eso es lo que pueden ver aquí también un otro elemento que se ha trabajado para el el análisis de las de los de la geometría verdad nuevas geometrías geometrías innovadoras en intersecciones es el de el Diverging Diamond Interchange esto es una alternativa para el cruce en tipo de diamante convencional verdad y en Puerto Rico se está construyendo el primero de este de estos tipos de intersecciones ya en una intersección aquí en la carretera PR30 en un municipio que se llama Gurabo cerca del área metropolitana de San Juan y entonces nosotros lo que queremos hacer es ver cómo este diseño está funcionando y segundo generar estrategias también de adiestramiento para que los conductores en esa región y en cualquier otro sitio en Puerto Rico pues cuando lleguen a una intersección como esta que tiene una peculiaridad esa intersección cuando se llega a la intersección por las vías secundarias en lugar de continuar directo uno tiene que pasar al otro lado del flujo entonces como que transitar por la izquierda que eso no es lo común lo común es transitar por la derecha entonces al tener este tipo de intersecciones que son distintas pues la estamos utilizando el simulador de conducción para hacer investigación con él también así que con eso pues les doy las gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta o más adelante de ser necesario muchas gracias por la atención bien muchas gracias profesor por tan excelente presentación en el tema de lo que son los simuladores de conducción y lo que es la realidad virtual para los jóvenes que ahora están iniciando en su proceso de obtener licencia de conducir y también otros que ya tienen su licencia de conducir educar de una manera que ellos se sientan un poquito como relajados como están tan tan impuestos a la parte de la tecnología pues que ellos crean que están ahí en un videojuego o que sea un poco más interactivo que simplemente quizás un poco de clase como en la universidad o como que están en la escuela o sea como que salgan un poquito de esto para poder entonces ellos tener como mayor una mayor iniciativa en esta parte de lo que es la educación profesor de verdad vamos a ver quienes tenemos aquí conectado en el facebook y en el youtube vamos a ver excelente participación realmente para disminuir la tasa de accidentes nosotros como ciudadanos tenemos que tomar conciencia respetar las señales no manejar bajo la influencia del alcohol y emociones y tratar de no distraernos de la tarea principal que es conducir también se debe mantener dar mantenimiento a las carreteras esto no lo dice Sena Pérez Francesca gracias gracias Sena por estar aquí con nosotros dice República Dominicana RD debe educar mejor a sus conductores verdad para que la alta incidencia que tenemos de accidente de tránsito disminuyan potencialmente dice Luz Rosmery también nos dice gracias a ustedes gracias profesor por dedicar de su tiempo para educarnos dice aquí el que anda montado y con su aire eso es un lenguaje dominicano si aquí el que anda montado y con su aire actúa no tiende a darle paso al peatón en donde existen cruces de cebra dice Franklin Gustavo profesor le dice a usted excelente información para educar y salvar vidas saludos y bendiciones desde Ecuador Ecuador con nosotros gracias por estar y gracias por estar aquí vamos a ver vamos a ver muchas gracias muy bien muchas gracias profesor por estar con nosotros y por compartir sus conocimientos para todos bueno para toda Latinoamérica ahora mismo gracias bueno muchísimas gracias profesor